Música 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 ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? Dime, 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 ¿qué te pasó? ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? Yo estaba allí y te conociste ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? Muchas buenas me causó ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? La cosita buena fue lo que hiciste ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? Me voy y me llevo la sensación ¿Dónde te fuiste? Me voy y me llevo la sensación